Sara Jiménez ha sido la encargada del 18º Pregón de Romería de la Virgen de la Cabeza en Arjona, definido por asistentes como emotivo y vivencial. Y es que es mucho y muy bueno todo lo que rodea a la Virgen de la Cabeza y sus tiendas. Por eso, hermanos, prepararlo todo, alegrar el ángel y escuchar, porque la Virgen de la Cabeza ya lo está llamando, que Arjona se marcha para ver a la Morenita, que ya estamos allí, entre sus tierras milenarias, que la Alfonera vestida de flamencas con un río desbordado de lunares van derramando hermosura, que los orjoneros, detrás de Puerto Campero, van subiendo al Cabeza para ver a la Reina de los Cielos. Arjona se va a la Virgen, pues ella nos espera, que en el aire suena sevillana, ese cante que canta Arjona con el corazón fraccionado, porque se lleva en la memoria a su Virgen de los Portadores y a sus amorosos y sus masillanos. El último domingo de abril, Arjona loca perdía, se dice de flamenca y se va de romería, se va de romería, que la señora la espera, y un cohete está volando y anuncia por vez primera, que Arjona está llegando para ver a la Morena. ¡Viva la Virgen de la Campeña! ¡Viva! He intentado hacerlo, bueno, no dejarme nada, como tú bien decías, en este caso no he sido periodista, ni he sido, en este caso he sido arjonera, romera, y lo he hecho pues desde el punto de vista de una arjonera y de una romera. Podría haber hecho trabajos más periodísticos, sí, podría haber tirado de datos, sí, pero he tirado de corazón y yo creo que eso al fin y al cabo es lo que le ha llegado a la gente. Yo lo he escrito con el corazón en un puño, corazón en un puño y en el otro el bolígrafo, Benito. La procesión se lleva por dentro, Benito. Ya son muchos años disimulando sentimientos de cara al público, bueno, tú lo sabes, está de cara al público también, se disimulan aunque la procesión va por dentro y ha habido muchos momentos en los que tenía que atracar saliva aunque no lo hayáis notado. Ahora no se va ahí, yo le voy a poner, no le pongo, porque ella lo sabe hacer también que nos va a deleitar con algo que yo le voy a proponer ahora mismo. Su voz, ya he dicho, está aún en la onda de Jaén, pero quiero que también queden aquí y nosotros saborear el arte de entrevistar. Sara, me vas a perdonar, pero te voy a ceder el micrófono para que tú entrevistes a los hermanos mayores de fiesta. ¿Te parece bien? Bueno, vale. Y aquí tienes a los hermanos mayores de fiesta. Bueno, tenemos... esto ha sido totalmente una encerrona, pero vamos, salimos del paso como se pueda. Bueno, hermanos mayores supongo que es un honor, una satisfacción y un sentimiento que no se puede expresar. Eso solo un hermano mayor lo sabrá, ¿no? Exactamente. Y como tú bien has dicho antes, la procesión se lleva por dentro y todas las entrañas, las tienes, pues fíjate. Una cosa que yo que sé, te sale de dentro y lo llevas en el alma. Mi mujer de pequeña no era romera. Mi mujer romera de que está conmigo. Y es una de las mejores romeras que hay. Bueno, ¿y cómo es eso que tu marido te arrastre? Bueno, tu marido supongo que sería tu novio por aquel entonces, ¿no? Cuando te arrastra a la romería y ya de ahí no has podido salir. Ya de ahí no he podido salir. He ido, incluso cuando estaba embarazada de mi hijo el mayor, cumplida, cumplía ya para la luz y fui a la romería y no he fallado ningún año. Y este año, pues si Dios quiere, es el segundo año que somos hermanos mayores. ¿Segundo año? A los 26 años vamos a volver a ser. Ah, vale. Ya es que, claro, hace 26 años yo tenía dos, entonces ya tenía dos años. Entonces, de aquel lado no me acuerdo yo. Pero, ¿y cómo fue aquel momento, aquella sensación hace 26 años? ¿Se puede comparar con la que estáis sintiendo ahora? No, es muy distinta, porque ya tengo a mis hijos, tengo a mis hijos grandes, tengo un nieto, mucha ilusión con los preparativos y es muy diferente. Era más novata, ahora ya sé algo más y es mucha ilusión la que tenemos ahora. Mucha. Ya no por nosotros solos, sino por toda la familia. Y por los que no están, que desde arriba disfrutarán con nosotros. Desde luego, de ello no nos podemos olvidar. ¿Cómo fue ese primer año? Yo ya es por curiosidad. ¿Cómo fue ese primer año en el que tú acompañas a tu novio de por aquel entonces, ahora tu marido, a la romería y vives ese momento que era desconocido para ti? Sí, yo es que no fui hasta que no estaba casada. Y estaba esa brasa de mi hijo. Yo no he llegado antes con él. ¿Y cómo fue ese momento? Pues muy bonito. Yo no lo había visto nunca a la romería y para que yo me impacte a mí. De hecho, ya no he perdido ningún año de él. Ya sí todos los años. Con niños pequeños, con un mes, con días, pero que no he perdido ningún año de él. Por eso digo que se convirtió en una romera buena. Una romera buena. Claro, hombre, desde luego. Y después de 26 años, cuando ya lo tenéis vuestros hijos mayores, todos criados, estáis tranquilos, decir, ¿cómo se da ese paso de decir, vamos a ser hermanos mayores otra vez? No sé, es una cosa que te sale de dentro, porque es una cosa que la vives. Te gusta. Y entonces buscas el momento. Y el momento te sale de dentro. Y lo comentamos mi mujer y yo. Y dijimos, vamos a tirarnos para adelante y cogimos el cargo. La Virgen entró en mi casa hace dos años, va a ser dos años. Que entró en mi casa por sorteo, porque no había hermano mayor. Entonces entró en mi casa y la Virgen es que no se ha querido ir. Se ha querido quedar conmigo otro año más. Y me gustaría que siguiera conmigo. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Porque se queda un espacio muy grande cuando sale de la casa. Incluso mi nieto chiquitín, que tiene tres añillos, a mediodía cuando ha ido a la casa y ha visto el hueco de la Virgen que no estaba. Abuela, abuela, la Virgen, ¿dónde está la Virgen? Va a ser un golpe de orillo para todos cuando se vaya. O sea, que esto ya es algo que implica a todas las familias. Si vas ya embarazada de tu hijo, esto ya es algo de todas las familias. Sí, porque nuestro hijo, el primero, fue prácticamente para nacer. Porque a los diez días, creo que fue más o menos, nació. El segundo tenía un mes y algo y el tercero tenía unos meses más. Pero vamos, como digo yo, han nacido y se han creado en la Virgen. O sea, que son romeros desde chiquitillos. Bueno, pues muchísimas gracias por este atraco a mano armada que nos han hecho a los dos. Que disfrutéis, que disfrutéis de la romería, que lo viváis como si fuera la primera vez. Y que la Virgen os acompañe el resto de vuestra vida a vosotros y a vuestra familia. Con mucha ilusión lo estamos haciendo. Y que viva la Virgen de la Cabeza. Viva. Después de seis años trabajando en la televisión de Melilla, en Popular Televisión, pues me han nacido a directora. Soy directora desde hace un mes de la emisora. Estoy muy feliz, muy contenta. ¿Qué te voy a decir, Benito? Tengo unos compañeros estupendos. Son compañeros. Yo no soy la jefa de nadie. Son mis compañeros. Y sobre mi matrimonio, pues te puedes imaginar. Este año soy pregonera. Me han nacido a directora y me voy a casar con el amor de mi vida. Es que qué más quieras que te diga. Desde 2016. Que siga así. ¡Gracias!